estamos aquí en fireball california donde miren estas ricas carnitas que se antojan este domingo por la mañana temprano aquí estamos con toño cabrera de fireball california este toño si yo quiero salir de un apuro un compromiso con los compadres con los parientes un bautizo un cumpleaños quinceañera yo necesito a alguien que sepa miren nomás déjeme acercar la cámara que sepa hacer las carnitas que me va a hacer quedar bien y también se van a llevar una deliciosa comida una buena experiencia como me comunico contigo no pues aquí con el con toño a mi número de teléfono 559 2 96 49 99 y con mucho gusto se las hacemos para cualquier ocasión ya lo escucharon aquí de toño cabrera fireball california la área 559 2 96 49 99 si es correcto es correcto muy bien en fireball california y mira una cosa un ingrediente que para que salgan bien las carnitas que no puede faltar o tienes que tantearle a alguien que sabe hacerlas especialmente tienes que saber tantearle lo que es el agua de sal de grano que esté muy muy bien a la medida muchos creen que no más compro sal aunque sea de la que parece azúcar de ese grano pequeño porque la sal de grano porque la sal de grano para que se vaya deshaciendo poco a poco con el agua dentro de la de la carne y 100% sal muy bien pues te enseñan sacar el la hielera aquí de 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 lo que lo que hace este cocinado miren una hielera familiar bastante grande para sacarlo de cualquier compromiso a celebración festiva ya saben que no faltan los bautizos no faltan el cumpleaños la quinceañera aquí con toño cabrera de fireball california no más con tiempo porque recuerden que a él es muy aficionado a su pasatiempo es es cocinar a verdad en su tiempo libre y y cómo no hacer más perfecta esa receta de carnitas al estilo michoacán dinos que es lo que te te motivó para aprender bien eh la técnica y y esa receta familiar que que te ayudó a a porque yo sé y he escuchado que haces muy buenas carnitas sí pues empecé a hacer poco a poco y me empezó a gustar y y empecé a agarrarles el sabor y el sazón y todo y agarrar mi propio sazón y me gustó como salieron y y pues adelante empecé y todo y y y y dinos de donde mero eres de michoacán de allí de mero sináparo michoacán de las meras carnitas ya lo escucharon para el que no la quiera creer y aquí en fireball california sigues esa tradición esa tradición la seguimos pues mucha gente que va a ver este vídeo va a decir no pues yo necesito que salir de un compromiso de una celebración de un festejo y sabes que quieren alguien saber alguien de confianza quien sabe hacer y no va a quedar mal no va a haber fallas como decimos exactamente muy bien una vez más este toño cabrera como me comunico contigo toño alguna vez más al aquí en fireball con el nombre de toño y al número de teléfono 559 2 9 6 4 9 9 9 pues yo me voy a unas carnitas y aquí te voy a dejar ahí para el refresco con timeno sé no sé lo que es una donación para para que para que sepa la gente que también esté a tomar el tiempo y también las las he probado y sé que le doy el sello de garantía aquí aquí por eso hice este vídeo y me da mucho gusto que que saques a muchas familias de apuros y hacerlas quedar bien porque la gente siempre recuerda yo he ido con unas carnitas que a veces están blanquitas que aparecen que un fantasma las hizo y no va a criticar las personas estaban enseñando pero yo no quiero quedar mal con mi gente no sé es cierto y especialmente también en las fiestas y todo no no puede quedar uno mal muy bien esto me permite hacer este vídeo público sí perfecto